Es tiempo de poner la mirada en el mapa económico. Saludo ahora a Enrique Quintana, Vicepresidente y Director General Editorial del Financiero. Enrique, buena tarde. ¿Hacia dónde apuntan tus coordenadas de hoy? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. El día de hoy las coordenadas apuntan hacia el crédito. El presidente de los banqueros se refirió hoy a la expectativa de que el crédito siga creciendo en el segundo semestre de este año a tasas semejantes a las que creció durante la primera mitad del 2016. Hay que recordar que el crédito al sector privado por parte de la banca comercial, en términos reales, tuvo un crecimiento muy fuerte. Por ejemplo, el crédito empresarial creció 11%. El de consumo y vivienda creció en alrededor de 10%. Este crecimiento fue determinante para que el mercado interno tuviera el aliento que permitió que la economía se mantuviera en marcha. Y la razón por la cual se estima que este ritmo podría mantenerse en el segundo semestre de este año es el hecho de que los costos siguen relativamente bajos, a pesar del alza en las tasas de interés por parte del Banco de México. Un ejemplo de ello es el crédito hipotecario. La tasa promedio, de acuerdo a los últimos datos del Banco de México, es de alrededor de 10%. Esto significa que, por ejemplo, un crédito de un millón de pesos a un plazo de 15 años puede generar una mensualidad, según el tipo de seguro que se contrate, de alrededor de 7,500 pesos. Esto permite que mucha gente que en el pasado no tenía acceso a la adquisición de vivienda, ahora pueda hacerlo apoyado en esta palanca de la banca comercial. En el caso de las tarjetas, aunque las tasas son elevadas, lo interesante es que la cartera vencida se ha mantenido relativamente baja. Esto quiere decir que la gente está cuidando el endeudamiento y, de hecho, se ha reflejado esto en la reducción del número de plásticos en circulación. De modo tal que el conjunto del crédito pareciera mantenerse con una estructura sana y con posibilidades de mantener el vuelo que ha tenido. Si se logra esto, en el segundo semestre del 2016, podríamos tener otra vez un mercado interno que se convirtiera en la base para el crecimiento del Producto Interno Bruto en este año. Va a depender, sobre todo, de la expectativa de los consumidores, del hecho de que se sientan seguros cuando contraten un crédito como el hipotecario, que es para varios años, o cuando usen su tarjeta, con la expectativa de que seguirán en condiciones de pagar puntualmente en los próximos meses e incluso años. Estas son las coordenadas del día de hoy, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias, Enrique. Buena tarde.